El álbum se hizo en pandemia, pero no suena a pandemia, es un álbum mucho más colorido y la inspiración fue contar qué estaba pasando por nosotros musicalmente y líricamente durante todos estos meses, después de además un par de años de nuestro álbum Buitres. Y resumir un poquito dónde estábamos musicalmente, dónde estábamos personalmente en todo este tema de pandemia y contarle a la gente de dónde venía nuestra inspiración en ese momento y quedó plasmada de una manera súper literal en el álbum. La gente puede oírlo, puede entenderlo. La ciudad del diamante eléctrico Y eso habla de la noche, de lo sordido de nuestra capital, que es una capital bastante compleja a ratos, pero en una onda súper upbeat, súper buena y celebramos como eso que nos pasa por las noches que no sabemos para dónde vamos, pero que lo disfrutamos. La música latinoamericana Lo disfrutamos todos, siempre la gente sale satisfecha, entonces eso somos. Y evolución porque cada álbum tratamos de hacer algo nuevo. Este álbum es completamente distinto al anterior y así se girará toda la vida. Soy Daniel del diamante eléctrico y invito a la gente de la prensa colombiana a escuchar nuestro nuevo álbum Mira lo que me hiciste hacer, ya está disponible en todos lados y a ver nuestro nuevo videoclip y nueva canción Suéltame Bogotá, que es el sencillo con el que sale el álbum, que a los colombianos que estén por ahí les va a recordar un poquito las capitales colombianas y a todos los latinoamericanos nos va a recordar un poquito de dónde venía. La prensa colombiana La prensa colombiana La prensa colombiana